Hola, qué tal amigos de la vida en el rancho, estoy completamente en vivo transmitiendo desde aquí, desde Manga de Cuimbo, ya saben que a mí me encanta hacerles transmisiones nocturnas, o sea, es lo que más me encanta en la vida, y estoy aquí precisamente con mis amigos de Wakanda en dos ruedas porque, bueno, vinieron a cenar, estuvimos platicando un ratito y así estaba todo como muy emocionante y no vayan a pensar que planeamos, vamos a extender estas playeras aquí en la mesa, ni nada de eso, viene porque quiere platicarnos también acerca de un evento muy chido que va a haber el próximo domingo, a ver quién quiere empezar a platicar de eso, ya está, así es amigos, aquí visitando al famoso Willy Peña y a saborear sus hamburguesas, sus combos, sus combos de hamburguesas, nos dimos la vuelta por acá a visitarlo y aprovechar el viajecito, hacer la invitación a toda, a los chiquillos que hoy corrieron, Willy, a los chiquillos que hoy corrieron, imagínate llevarnos un montón allá a hacer una caminata, porque vamos a tener un evento, una convivencia deportiva, donde mezclamos actividades como ciclismo y una caminata abierta al público en general, nosotros tenemos ocho años haciendo nuestro aniversario, haciendo una rodada de aniversario como grupo de ciclismo, pero en esta ocasión platicando con los compañeros, queremos hacer algo que queremos hacer algo que motive a la sociedad en general, que nos activemos, que participemos haciendo una caminata, un recorrido en bicicleta, son distancias cortas, no es competencia, entonces para quien no conoce de nuestro evento, es algo muy fregón, donde vas, te relajas, convives, participas en esta rodada y conoces amigos, conoces gente que viene de otros municipios, de otros clubes, de otras, incluso hemos tenido gente que viene de otros estados y la Huacana tiene todo para pasarla a toda. Así es que, quien sea, quien sea que tenga la intención de ir y que sienta que puede echarse la rodada, la rodada puede asistir al evento, ¿qué podemos esperar de este evento? Además de todo lo que ya nos dijo Israel. Mira, este evento, bueno, son varias cosas, lo interesante es dar a conocer lo que tenemos en el municipio, entonces tratamos de hacer rutas, de salir a disfrutar la naturaleza y que la gente conozca lo que tenemos, ¿no? Entonces, es una convivencia sana, yo creo que hemos pasado unos, un par de años, un tiempo así de estrés, de estar encerrados, entonces la idea es salir, disfrutar la naturaleza, convivir y una cosa importante es activarnos, tener una actividad física porque sabemos que tenemos mejor salud, entonces es importante y lo que queremos es eso, invitar a todas las personas a que se activen, a que valoren que necesitamos salir de la casa y tener una actividad. Es una buena excusa para salir un ratito, un domingo, va a ser un domingo, ¿verdad? ¿A partir de qué horas? Es el domingo, bueno, la invitación es a las 7 de la mañana, nos vamos a juntar en la Pérgola Municipal de la Huacana, entonces ahí van a llegar las personas del municipio y gente que viene de fuera, se van a registrar, vamos a organizar porque hay dos rutas, una de 55 kilómetros y otra de 25 kilómetros en bicicleta, pero las personas que no puedan o no quieran andar en bicicleta, va a haber una caminata para trotar, correr, la cosa es salir, la cosa es convivir, la cosa es estar todo en buena condición y disfrutar de nuestro municipio. Yo creo que yo sin duda alguna, yo voy a ir, voy a estar ahí el domingo, pero sin duda alguna me voy a echar la de 25 porque yo con la de 55 casi no te la estoy manejando, yo siento de subidita. ¿Cuál es el recorrido? ¿Cuál es el recorrido que va a haber así como que nos vamos a ir hasta Ario? Las dos rutas son unas rutas que son muy transitables, se puede ir en bicicleta, los de las cuatrimotos también son rutas que ellos usan, que ellos circulan, la gente, es más usamos parte de parcelas que tienen sus parcelas en cultivo, entonces muchas de las veces nosotros tenemos que cruzar las parcelas, claro respetando puertas si están abiertas, si están cerradas, todo eso, eso como grupo lo hemos comentado, tratamos de no, incluso de no contaminar, llevamos nuestras ánforas, tratamos de cuidar muchas situaciones de este tipo. La ruta corta se va a hacer del centro de la Huacana rumbo al 4, pasando por la manga de Chávez, es una ruta donde es terracería, o sea no tiene algún riesgo de caídas, pues bueno se puede haber caídas, no, pero tiene espacio para dos carros, entonces la ruta un poquito que tiene algo de extremo es rumbo a San Ignacio, bajar por El Palmar y es la zona donde puede haber un poco más de riesgo, porque es manejable, o sea tú te puedes bajar de tu bicicleta, yo la bajo caminando, no pasa nada, o sea abajo te van a estar esperando, los que van a coordinar las rutas, el que va adelante o el que va hasta atrás, tiene que esperar para que nadie se nos quede, si se poncha tu bicicleta vamos a tener el apoyo de las personas que van a ir hasta atrás. O sea que las personas que vayan dentro de esta rodada van cuidándose entre sí, o sea no es que se quede, que yo bien bofeado me quede hasta atrás. No, 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 no es competencia, no es competencia, y una de las cosas como te lo mencionaba, aparte de no ser competencia a lo mejor tú en ese momento conoces a uno que viene de Uruapa, a una persona que va rodando y empiezas a tener el cruce de palabras y conoces gente, creo que el deporte te lleva a esto, pero en el ciclismo hemos visto como que si hay más, el que te sigo en las redes sociales, compartimos nuestros videos, nuestras vivencias, y muchas de las veces andamos ofreciendo algún artículo de las mismas bicicletas, entonces es una familia grande, el ciclismo en Michoacán, en La Huacana, es un grupo grande que la pandemia, lo dice Gerardo, nos ha tenido medios apagados, pero yo creo que es momento de activar, de poner las pilas y saber que a los que han pasado por el mal momento de esta situación del COVID, el deporte nos puede tener más ventajas, así que lo mejor es activarnos. Sí, no, pues se oye emocionante, así como que un dominguito al aire libre, este, asolearte tantito, bueno, sí se oye perrón, y regresando, por ejemplo, bueno, antes de regresar, yo quisiera saber estas playeras tan perroncísimas, pero yo cómo puedo hacer para tener una. Ah, yo, bueno, estas son las playeras de aniversario, de hecho, como lo comentaba el Cone ya, esto es nuestro octavo aniversario, tratamos de cada aniversario tener una playera emblemática, en esta ocasión pusimos en la parte de atrás, pues, la imagen de la cascada, porque ahora vamos a ir a conocer la cascada, una cascada que no habíamos ido, el año pasado fuimos a las Tres Cruces, hemos ido a Inguarán, hemos ido a otros lugares, ¿no? Esta es la parte de enfrente, pues, una persona rodando, tratamos de ponerle las mangas, esto como las olimpiadas, aquí está el logotipo, y en la parte de atrás, pues, está eso, lo que es la cascada. Entonces, ya muchas personas se han inscrito, ahorita tenemos aproximadamente 150 personas inscritas, esas personas que se inscribieron, bueno, se les da su playera, se les da el número para su bicicleta, tienen una pulserita que tienen acceso, pues, a la hidratación, las personas que lleguen, porque esto, Willy, esto es bien interesante, no es una carrera, no es una competencia ver quién llega más rápido, no se trata de eso. Sí son retos, porque estamos hablando de kilómetros, entonces, pero es un reto personal, de que tú lo logres, de que tú llegues, entonces, se van a dar unas medallas, hay unas personas, o sea, las personas que cumplan con su reto, que se inscribieron, pues, obtienen una medalla, y es una medalla muy padre, pues, dice ahí la huacana, el aniversario, está muy bien, pero yo creo que… ¿Podrías hacer producción? ¿Producción? ¿Puedes hacer un acercamiento, producción? ¿Producción? Ahí en el teléfono puedes, con así. ¿Acercarle? No sé, bueno. Ahí está, mira, qué chidísimas. Esas medallas solamente las pueden obtener las personas que vengan y que cumplan su reto. Está bien, pero yo creo que lo importante es el reto personal, a lo mejor un aplauso, a lo mejor que tú sepas que lo lograste, eso es lo importante. Decía el Cone, es una convivencia de amigos, de apoyar, de conocer otras personas, se trata de convivir. Una vez terminado el recorrido, nos vamos a reunir en el balneario de la Cascada, a convivir, a comer, vamos, unas carnitas sabrosísimas. De Michoacán. De Michoacán, obviamente. Entonces, la cosa es eso, pasar un domingo agradable, y los amigos ya tienen años también rodando. ¿Cuál es su experiencia? A ver, cuéntanos tantito. ¿A qué rutas hay en Sibo? No, pues, aquí para conociendo más que nada el municipio, porque a veces nomás nos enfocamos en lo que es la pura cabecera, ahora sí, o prácticamente en la colonia donde vives, y la idea del ciclismo es salir más allá, conocer todo tu municipio, ahora sí que la más pequeña versión de ahí, por ahí cabe una bici, y por ahí vamos a andar. La idea es conocer, porque el municipio es muy grande, y tiene bellos lugares que a lo mejor a veces dices, tú ni en cuenta dónde será ese, tiene algunos paisajes muy bonitos, no se diga su flora, todo. O sea, entonces, esta es la idea de convivir con familias, ahora sí que de todas las edades, pequeños, grandes, adultos, y como dijimos, todo esto es un grupo, nadie se queda, todos vamos juntos, unos con otros, ayudándonos, ahora sí que al final de cuentas para poder llegar todos juntos a la meta. No es una carrera, no es uno, ahora sí que, el que llegue primero, no, vamos a llegar todos juntos, todos con la sintonía de convivencia, ahora sí que por salud, más que nada, y al final de cuentas, pues, en hacer más grande la familia, el ciclismo aquí en nuestro municipio, que es La Huacana, ¿verdad? Agrandar la familia. Fíjate que, bueno, se llama Huacana en dos ruedas, ¿no? En esta ocasión estamos invitando, pero nosotros como grupo hemos ido a Lázaro Cárdenas, hemos ido a Buenavista, hemos ido a Patzingán, hemos ido a... Enrodada. O sea, porque allá también organizan este tipo de eventos, y ese tipo de convivencia, entonces me refiero que es una familia, ¿no? Con la gente que está cercana. Sin embargo, no es que somos un grupo, un club privado, y de que no está... No, 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 está abierto a quien sea, el que quiera rodar, venga, entonces, la invitación es a todos, a que se unan, a que participen, a que convivan, y a que se activen. Bueno, este, habemos 60 personas viendo, 53 personas viendo en vivo, muchas gracias a todas las personas que están, a los que están comentando, a Rosario Ramírez, a Alicia Juárez Banderas, este, a todos los que están conectados, muchas gracias. Bueno, amigos de La Viene el Rancho, entonces los invitamos a que este domingo, la cita es a las 7 de la mañana, ¿verdad? A las 7 de la mañana, puedan estar ya llegando ahí a la pérgola, esa es donde hay que llegar, a la pérgola municipal de La Huacana, para, pues, para empezar ahí, aunque no sepa usted ni qué onda, usted llegue ahí, seguramente va a llegar amigos, va a llegar emoción al ir en esas rutas, claro, claro que voy a estar, seguramente, este, algo que quieran agregar, alguien que quiera agregar algo. No se la pierdan, va a ir Willy, se va a poner su playerita, lo van a ver en short, lo van a ver rodando, lo van a ver sudando, lo van a ver, no está tan sencillito, pero, pues, es un reto, ¿no? Acuérdense que está la dieta, pero no basta con la dieta, hace falta que mueva las carnes, que se ponga las pilas, porque no nomás es cerrar el pico, también hay que activarse. Ya me dijo Sandra, que si yo no hago dieta, doy un nuevo ejercicio, no va a funcionar. Eso, eso. Sí, sí, sí. Y mira, qué mejor, aquí este Memo, ha sido de las personas que, que, que hay quien no le puede creer que de repente se va a rodar con nosotros, porque dice, oye, hay puros chavos, pues él es un chavo, y le topa en todas, y, y, y ha estado en todas. A ver, Memo, cuántas han sido de tu experiencia, no has hablado, Memo. No, pues, están todos invitados, de todas edades, ahí no hay, no hay este, que porque estoy chiquillo. Mujeres, niños, hombres. Cuéntales cuántos años tienes tú, y cómo te. No, pues ya estamos grandecitos. Esa es otra historia, que ahorita no vamos a. Aquí, las personas grandes y chicas, todos invitados, son bien recibidos. Muy bien, amigos de la Bienen Rancho, entonces los invito, a que se vengan con nosotros, el domingo a las siete de la mañana, va a estar perroncísimo. Va a estar bien perrón, bien perrón a la rodada, muchas gracias, compartan para que la, para que toda la gente se entere, que esto. Domingo podemos salirnos todos, de nuestra rutina, y salirnos de esta pandemia, que nos tiene ya, agosomados, agosomados, literalmente. Saludos, Rosita Rodríguez, buenas noches, dice para todos, muchos saludos para todos, los que estamos aquí, en la mesa del presidium, ahorita no tardan, en empezar los niños a pasar, a recibir el diploma, el diploma. Amigos, pues me despido de ustedes, despídense de la gente, de la vida en el rancho. Nos vemos en el próximo video, amigos de la vida en el rancho, nos vemos el próximo domingo, a las siete de la mañana, la Huacán, Huacán en dos ruedas, también síganos en sus páginas, está como, Huacán en dos ruedas, precisamente, puede ahí seguirlos, puede investigar ahí más, sobre el evento, pero, los esperamos allá, próximo domingo, a las siete de la mañana. Nos vemos en el próximo video. ¡Han! 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 ¡Han!